ahí está ya hice la 1 aquí es 1 1 menos pero aquí no tenemos filo no, esta no era eso mismo estaba confundida no, porque aquí no tenemos fi2, aquí lo que ustedes tenían que aplicar era la función de octocorrelación simple que les estaba dando cuando veíamos los modelos A yo tengo una pregunta dígame si el modelo fuera arma de orden en 1, o sea, la faz la faz y la faz se calcula del AR o sea, para cada U para el AR y el M para el MAD se calcula la faz se calcula por medio del vector que corresponde al AR como si fuera un AR entonces tú lo que necesitas es fi el elemento fi ¿quién es fi en este caso para el equipo 4? este es fi ¿ya? ¿cuál calculas con la fórmula? el fi vendría a ser el 0.8 o el .8 correcto sí, el 0.8 ya no sé si está compartida la pantalla no, me está compartido ah, ya, perdón ya este .8 es el fi y este .9 es teta entonces tienen las dos las dos representaciones y de acuerdo a estas dos representaciones que ustedes van a graficar solamente tienen que ser la función de octocorrelación simple de un AR y la función de octocorrelación parcial de un MA un MA nada más, ¿verdad? o sea, no interfiere la constante ahí no, la constante no, la constante sirve para calcular la media la media de la serie no de los residuos si quisieras saber cuál es la media del proceso y este es dos eso y para eso es lo que sirve este valor entonces acá profe y sac con el grupo uno entonces este sacando la autocorrelación ese resultado vendría a ser ro dos o como como ese resultado vendría a ser ro dos no entiendo la pregunta o sea porque me dice que no tengo ro dos no f dos f dos no tienes es que solamente tienes un componente este es un arma uno uno tú lo único que tenías que calcular es la fab donde está tenías que calcular esta fab por medio de esta fórmula uno aquí este es el valor de ro de ro ro cero que sabemos que vale uno le calculábamos el siguiente simplemente reemplazamos teta el valor de teta al cuadrado por uno menos teta al cuadrado dividido por uno menos teta a la sexta si este es para vendría a ser para ro dos de aquí solamente aquí está indica aquí no empezamos con ro cero sino empieza con ro uno primer término es ro uno es este empieza con uno de ahí el siguiente va a ser va a ser este es el segundo este sería aquí este es uno este es el segundo este es el tercero así entonces y para cuando vale cuando sea superior a uno aplicas esta fórmula entonces ese vendría a ser primero es ro uno uno luego ro dos cuando es mayor a dos entonces aplica este dices menos t menos teta menos teta ya no va a ser al cuadrado como estamos hablando de tres va a ser a la tres uno menos teta al cuadrado dividido para uno menos teta al cuadrado que multiplica tres más uno luego lo haces con cuatro lo mismo menos teta a la cuarta para el elemento cuarto uno menos teta al cuadrado dividido para uno menos teta al cuadrado que multiplica el cuadrado a cuatro más uno y ahí sí y así sigues calculando todos los elementos de de la fa para este proceso arma y para el componente de la ma lo así del perdón para el componente del ar lo hacías únicamente por medio del vector autorregresivo donde tú ya sabes cómo calcular el el elemento ¿dónde está? me voy a abrir el tiempo también me voy a abrir el archivito economista entonces dime ya no se ya no se haría para fa2 ¿cómo para fa2? ¿cómo para fa2? no es que ¿lo haría valer por cero o simplemente lo eliminaría? ¿cómo? es que es que tú no tienes dos elementos solo tienes uno solo tienes uno no tienes dos fi tienes solo un fi tienes solo un fi entonces si tienes solo un fi aplicas la función de octocorrelación simple que es esto para un ar uno aplicas esta fórmula este de aquí aplicas esta fórmula ro cero sabemos que vale uno ¿sí? por lo tanto ro dos que bueno aquí está considerando ro uno es fi y ya lo tienes por ro cero entonces va a ser simplemente el elemento fi el segundo va a ser fi al cuadrado por ro cero el tercero fi al cubo por ro cero y ahí tienes la condición y con esto sacas la función de octocorrelación simple nada más y esto de aquí era tres minutos exagerado solamente ponías de los dos primeros o sea ponías ro cero uno ro uno calculabas con este valor que tú ya sabes cuánto vale fi y luego lo ibas elevando a la dos a la tres a la cuatro a la cinco a la seis a la siete y así sucesivamente hasta llegar a la tres y cada vez te iban a hacer valores más chiquitos más chiquitos más chiquitos porque tienes el valor que está en decimal y ahí tenías la función de autocorrelación simple del modelo arma y este es tres hasta hacer el tiempo cuatro y para el modelo ma lo aplicabas directamente con esta fórmula aquí tienes que la representación de esa forma funcional ¿no? y con eso ustedes calculaban la la función de autocorrelación parcial del modelo arma que les estaba presentando ¿no? eso es lo que tenían que hacer ¿ya? ¿quién lo tiene completo? nadie va a dejar de compartir Adriana yo lo estoy haciendo pero ¿ya? igual deje para el 1 ya yo se los dejo para el 1 pero sobre la nota de 8 ¿ya? porque esto de aquí ya ustedes deberían saber 12 yo se los dejo para el 1 sobre la nota de 8 porque esto esto ya ustedes ya lo han hecho esto era simplemente una práctica ustedes ya deberían haberlo eh trabajado ¿no? no es nada complicado ustedes aquí ¿qué era lo que tenían que hacer? en esta ustedes tienen a lo mejor voy a poner compartir todo el escritorio para que no estar haciendo este cambio de pantallas que a veces me marea ustedes tienen ustedes tienen esto es lo que vamos a ver hoy día ¿ustedes qué tienen? tienen esta serie lo primero que tenían que ver era la condición de pero está yo hice la 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 faz pero no sé si estará bien mira les voy a explicar les voy a explicar mira voy a tendrían que ver que sean raíces unitarias que cumplan las condiciones de estacionariedad es decir que debe ser antes y que debe ser estacionario esta condición te dice que el proceso debe ser estacionario y que debe ser invertible debe cumplir esas dos condiciones entonces para que sea estacionario debe seguir un proceso AR y debe seguir un proceso MA esas dos condiciones nosotros teníamos que observar entonces como sabemos que sigue un proceso AR y sigue un proceso MA nosotros vamos a tener los parámetros phi y theta y la constante que siempre se mantiene ¿no? entonces ¿qué nos indica? que el ARMA la faz se comporta como un AR la faz se comporta como un AR eso nos indica la faz se comporta como un AR y tenemos que la fab se comporta como un MA entonces si yo ya sé eso entonces ¿qué es lo primero que tengo que ver en el modelo? para el modelo 1-1 que sea estacionario como le estoy dando un ARMA 1-1 le estoy dando este modelo si ustedes ven aquí tiene este phi y este es theta y el término de la constante solamente que aquí está ordenado de manera diferente pero es la misma serie miren que aquí C es la constante yt yt punto 8 et que es el residuo que acá simplemente está al final y theta que es punto 9 aquí tenemos estos casos entonces lo que teníamos que ver es que phi sea menor a 1 y para todos los casos que yo les puse es menor a 1 en valor absoluto porque unos positivos y otros negativos entonces es estacionario de ahí veíamos que si para que otra condición es que sea invertible entonces la condición para que sea invertible es que theta sea menor a 1 y ustedes pueden ver que en todos los casos es menor a 1 punto 9 punto 8 punto 5 punto 9 punto 8 positivo entonces menor a 1 en valor absoluto entonces tenemos que la serie es invertible y es estacionario ahí ya tenían contestada la primera parte eso era lo que tenían que ustedes argumentar en esta primera parte determine el modelo a cual serie corresponde corresponde un modelo arma 1 1 porque tiene un componente estacionario de orden 1 que es el ar representado por punto 8 y tenemos un modelo de media móvil representado por punto 9 que es el componente de media móvil y ahora para hacer el correlograma que nos pide la segunda parte grafique la función de autocorrelación simple y la función de autocorrelación parcial la función de autocorrelación simple de donde sacamos si no se la saben de memoria lo más probable si ustedes que nos que nos íbamos a el material que vimos en la serie de tiempo 3 que es los vectores autoregresivos yo les dije como se calcula un proceso ar de tipo 1 entonces aquí tenemos ar 1 y como se calcula ro 1 sabemos por definición que ro 1 va a ser perdón ro 0 va a ser 1 en primer dato entonces ro 1 tenemos phi y tenemos ro 0 entonces phi ¿cuánto vale? .9 .8 el valor que les haya tocado simplemente lo multiplicaban por 1 después phi al cuadrado simplemente le van al cuadrado lo elevan al cubo lo elevan y así hasta la décimo tercera que ya va a salir un número muy chiquitito eso era todo lo que tenían que hacer para calcular la faz ahí ya tenían la faz ahora para calcular la faz nos íbamos en cambio nos íbamos acá a la serie del tiempo 4 donde están los procesos de medias móviles y en los procesos de medias móviles aquí estamos hablando de un proceso MA1 aquí está toda la explicación de cómo nace el MA1 aquí teníamos la función faz como sabemos que en un proceso MA no se mueve como un faz la MA entonces no nos interesa el cálculo de la faz para este caso entonces ¿cuál nos interesa? la función de autocorrelación parcial entonces nos vamos a la función de autocorrelación parcial y aquí tenemos esta es la faz esta no nos interesa porque sabemos que llega el segundo y desaparece no nos interesa nos interesa la fa la función de autocorrelación parcial porque va decayendo paulatinamente entonces tengo teta el valor de teta ¿cuál es? es decir igual mismo es el valor de teta el valor de teta acá es punto 9 este de aquí el que está aquí el que está al lado de teta menos 1 de menos 8 5 los valores que tenemos entonces ya sabemos el valor de teta con esto lo que hago es reemplazar va a ser el primero va a ser 1 aquí no tengo que estarle dando vuelta es 1 por definición entonces aquí va a ser menos ¿cuánto vale teta? punto 9 menos punto 9 al cuadrado todo eso que multiplica 1 menos punto 9 elevado al cuadrado dividido por 1 menos punto 9 elevado a la sexta todo ese valor te sale el correo grano el primero pero ese disculpa que lo interrumpa ese menos no cambia el signo ¿verdad? el menos no porque es el valor de teta acuérdate que teta está elevado al cuadrado teta está elevado al cuadrado para el que tiene positivo es indiferente pero el que tiene negativo cambia cambia pero el valor de teta esto es si te estás diciendo que está restando al valor de teta elevado al cuadrado claro quiere decir que si es negativo este valor siempre va a ser positivo sí sí nosotros tenemos que compartir ya ya esperes para mí podría ver si estoy siguiendo el proceso bien ya vamos un momento ya voy pasando grupo por grupo el caso y una vez que tienen esto simplemente calculaban los valores y muestran y tenían que mostrar el el correlograma porque lo que les está pidiendo acá que les está pidiendo grafique la función de autocorrelación es decir ustedes calculaban el valor en un excel simple acá donde está aquí ustedes tenían estos datos y lo que hacían es la representación gráfica de esto y por aquí creo que hay una opción que es para hacer gráficos donde están datos creo que es entonces lo que ustedes hacen es la gráfica aquí seleccionan la gráfica pueden seleccionar la que es de puntos voy a poner esta aquí miren ahí está la gráfica de miren que tenemos que tiene este comportamiento este es un tipo de gráfica y ustedes tienen que hacer la gráfica que mejor se ajuste ya eso es lo que ustedes tenían que trabajar acuérdense que este es un este de aquí es de un MADOS un proceso ARDOS eso es lo que ustedes tenían que hacer en el trabajo de investigación en el taller o sea es algo que no les tomaba mucho tiempo solamente tenían que no tenían ni siquiera que hacer el despeje de la matemática que la otra vez les expliqué simplemente directamente reemplazar en la fórmula y calcular 30 minutos era demasiado tiempo eso era 10 minutos a ver grupo 1 ¿están listos? no profe es que le estaba atendiendo pero ya ya sé cómo hacerlo gracias por su explicación listo grupo 2 grupo 2 no está listo el grupo 2 grupo 3 un ratito pero estamos terminando con la fab ya grupo 4 y grupo 5 nada bueno entonces queda por el día luz se puede proyectar si tenemos si tenemos si tenemos si tenemos a ver proyecten usted está proyectando vamos tú vas a proyectar cierto pero yo lo proyecté yo dale dale proyecta tú primero y ahí está proyectado Adriana proyectado ya de la fab la fab ¿no? acuérdese que la fab sigue el proceso del movimiento del del ARC y la fab sigue el movimiento sí ese es el ARC ya todavía no le y este es mi MA o sea aquí todavía siguen con digamos aquí con FIDOS pero o sea yo ya le quité el valor de FIDOS porque no hay ajá pero esta no es la fórmula no es F1 menos FIDOS claro o sea sí pero ya o sea yo eliminé el valor de no que esa es la fórmula o sea pero digo o sea no interfiere si aquí si yo borrar aquí el valor de FIDOS el FIDOS o sea ya no está aquí prácticamente ajá pero digo aquí no interfiere eso ¿cómo no interfiere? es que ¿cómo calcula FIDOS? FIDOS ¿cómo calcula FIDOS? el FIDOS claro es FIDOS sobre 1 es el mismo FIDOS ¿correcto? ajá porque ya no tiene FIDOS entonces ahí se mantiene lo mismo ajá por eso ajá ya y así mismo acá ya economista siempre o sea no se puede hacer acá pon en la más en la FAP la 1 FIDOS FIDOS te sale 0 ¿segura? yo creo que eso porque todavía tiene el no pero o sea es theta a ver es la el theta 8 la fórmula ¿cuál es? ya a ver ¿cuál es la fórmula? es menos theta al cuadrado menos theta al cuadrado o sea el 0 8 al cuadrado menos theta al cuadrado ¿cuál es theta? el 0 8 acá está menos theta al cuadrado este al cuadrado punto 8 al cuadrado la fórmula ¿cuál es? mira aquí está la fórmula aquí a ver está P1 sobre theta más 1 ponte la fórmula aquí al lado para que la puedas ver no la hagas de memoria pon aquí al lado la fórmula en este espacio en blanco acá donde dice ABC21 por ahí tienes un espacio en blanco ahí copia la fórmula la que tienes en la lámina que está en series de tiempo de 4 está en la lámina 12 tiene 22 este al cuadrado eso que multiplica 1 menos theta al cuadrado todo eso multiplica no no todo eso todo esto multiplica pero tiene por eso te digo mira la fórmula por eso o sea yo creo que mejor lo presentan el día lunes y lo hacen con calma acá les voy a voy a compartir la pantalla esta es la fórmula que tenías que aplicar la función de autocorrelación parcial ¿de quién? de una media móvil de una media móvil miren que aquí tenemos theta para rho 1 sabemos que es simplemente 1 aquí no nos vamos a darle o sea rho 0 sale 1 entonces aquí tenemos rho 1 rho 1 vale theta sobre 1 más theta al cuadrado eso vale 1 rho 2 tenemos este elemento y para todo elemento superior va a ser va a ser esta fórmula si estamos hablando de rho 3 va a ser a la menos theta al cubo por 1 menos theta al cuadrado todo esto dividido para 1 menos theta al cuadrado que multiplica el cuadrado por como estamos hablando de 3 3 más 1 entonces estamos hablando de 3 más 1 4 por 2 8 entonces a la 8 y de ahí sigues calculando digamos tienes la misma fórmula lo único que haces es le condicionas el término de S y de ahí lo arrastras hacia abajo y te calcula todos y te iban a salir valores muy pequeños entonces ahí tienes que hay un decaimiento muy muy acelerado pero gradual entonces tú vas a tener que la curva va a aparecer de esta manera donde está aquí va a ser algo así va a ser algo así el ro 0 va a valer 0 este en la fab algo así va a ir ro 0 vale 1 y el ro 1 ro 1 aquí lo tienes es la fórmula que está ahí ro 2 y ro S este es para cualquier condición si tú lo calculas para ro 2 te va a salir 3 porque tienes 2 más 1 3 por 2 6 y tú ves que te da lo mismo si ves te da la misma fórmula que tienes acá arriba y aquí vas a tener al cuadrado porque es ro 2 para ro 2 entonces con esta y esta prácticamente vendría a ser la fórmula ro 2 para cualquier elemento de S si vale 1 ¿a qué te va a quedar? esto se te queda 1 menos teta y como tienes 1 te queda prácticamente el valor de 1 y tú vas a ver que te da el elemento 1 aquí tú vas a ver que te da eso entonces por eso es que este es el valor para calcular la FAP entonces lo presentan el día lunes ¿ya? el día lunes ya profe el día lunes lo presentan vamos a continuar porque tenemos que ver todavía los modelos ARIMAS ¿ya? y una vez que ya estamos con los modelos ARIMAS ustedes van a estar en la capacidad de hacer la siguiente parte la tarea que está cargada en el aula virtual que lo que tienen que hacer ahí es identificar en sus modelos el tipo de serie entonces nosotros tenemos clases creo que sí estoy compartiendo toda la pantalla es que está cargada esta cosa debe sacar esto ya entonces nosotros tenemos clases la próxima semana normal ¿no? y tenemos el 24 dos horas y tenemos el viernes el jueves perdón 23 horas entonces para el día jueves ustedes van a exponer sus trabajos de investigación ¿qué van a hacer? todo lo que hayamos visto hasta el día lunes si ustedes lo van a exponer entonces ahí lo más seguro es que yo le haga una u otra observación u otro comentario alguna pregunta eso ustedes lo van a recopilar y lo van a llevar a su trabajo final que lo van a presentar el día del examen entonces como la siguiente semana ya la semana de febrero prácticamente no sé si tendremos examen el día lunes no recuerdo pero en la semana de febrero ya o la primera semana de febrero son las semanas de exámenes y en esa semana también les voy a tomar la lección entonces la lección va a ser presencial se toma para esa semana entregan el día lunes sea que sea sea lección o sea el examen ese día lunes entregan el trabajo de investigación y se toma la lección dependiendo cómo está la circunstancia si es el examen se toma el examen o se toman las dos evaluaciones ahí ya quedaría de acuerdo a lo que como ustedes decidan también hacerlo pero si el examen es el día lunes el día lunes se toma el examen y el día jueves la lección o al revés pero ahí va va a ser la evaluación y este el día lunes se entregan el trabajo de investigación ¿sí? ¿qué va a tener el trabajo de investigación? ya hasta eso el día jueves ustedes ya lo han terminado ¿por qué? porque lo van a exponer son creo que cuatro o cinco grupos no recuerdo entonces ustedes van a exponer lo que han hecho y la exposición va a estar basada en las tareas entonces ya ahorita tenemos una tarea que es que identifiquen el tipo de serie entonces vamos ya hasta los van a identificar hasta un modelo harimo ustedes van a hacer hasta lo que hemos aprendido no les voy a pedir que hagan algo que no les haya enseñado entonces ustedes van a estar en la capacidad de identificar hasta un modelo harima entonces van a hacer esos en sus trabajos de investigación ya hemos visto el test de Dickie-Fuehler entonces tienen que aplicar el test de Dickie-Fuehler ver que las series sean estacionarias si son estacionarias si no son estacionarias entonces ya vamos a ver si es estacionaria en primera diferencia si es estacionaria en segunda diferencia si se aplica logaritmo si es un ar si es un ma entonces todo eso ustedes lo van a identificar ¿por medio de qué? por medio del correlograma que es lo que hemos aprendido hasta ahorita yo no les estoy pidiendo hasta el momento que hagan una regresión porque no hemos visto esa parte entonces hasta ahorita tienen ustedes que hacer la tarea hasta lo que vamos a ver hoy día entonces ya el día lunes ya comenzamos a ver lo que es la parte de hacer regresiones entonces ya vamos a trabajar con las regresiones y el día jueves ya vemos lo que es correcciones de errores que se pueden dar en el modelo entonces el día jueves hacemos eso y de ahí ya el día lunes vemos cualquier punto que haga falta y hasta ahí vamos a llegar hasta cualquier punto que haga falta para corregir para corregir modelo lo que haga falta entonces y hasta lo que veamos el día lunes ustedes lo van a incorporar en su trabajo de investigación del día jueves que van a sustentar ustedes lo van a exponer ¿sí? solamente van a ahí lo que tienen que preparar son las diapositivas lo que todos tienen que presentarse si alguien no se presenta no hay problema simplemente no tiene calificación porque se va a evaluar van a ver dos notas que al final se van a promediar la una es la nota en grupo o sea se va a calificar el equipo de repente el equipo está conformado solo por una persona que trabajó entonces como es un trabajo en grupo la nota tiene el equipo porque la persona defendió así los otros no hayan hecho absolutamente nada lo defendió el tema tiene 10 el equipo tiene como 10 porque no dejó caer al tema en cambio la nota individual se notará que la persona que trabajó lo hizo entonces tendrá 10 también y los otros que no contestaran absolutamente nada pierden el punto y simplemente van a tener 0 entonces en promedio le dirá 5 ahí se sacan la nota esa es la nota de la exposición que tienen para la exposición y de ahí para el trabajo de investigación ya presentan el trabajo físico así como tenemos que las autoridades han dispuesto que sea presencial entonces entregan el trabajo físico a no ser que haya alguna disposición que den posteriormente que el examen es virtual entonces ahí ya estaremos comunicando cómo se maneja la cómo se va a manejar esta directriz pero de momento va a ser físico entonces eso está programado para el día 31 aquí el día 31 ustedes para este día bueno no tengo habilitado para modificarlo entonces aquí para el día 31 ustedes lo que hacen es presentar el trabajo de investigación y se da el examen o la lección y a su vez el día jueves se toma la otra parte o aquí se toman las dos evaluaciones como ustedes mejor les parezca ¿ya? ¿estamos claros en esa parte alguna inquietud? creo que no estaba grabando economista la fecha de entrega del proyecto ¿cuándo es? 31 de enero exposición exposición 27 27 ¿hay que volver a calcular eso de heterosedasticidad todos esos supuestos o ya no? lo del primer parcial quedó en el primer parcial en el segundo parcial lo vamos a trabajar con serie de tiempo lo que les estoy enseñando lo que les estoy enseñando ¿sí? hasta ahorita hemos aprendido hasta de qué nomás identificar los tipos de series hasta qué tipo de series hemos aprendido hasta los tipos de series ARMA entonces ustedes están en la capacidad de identificar los tipos de series ARMA ¿sí? entonces hasta allí y obviamente haciendo los análisis de estacionalidad que es el test de Dickie Fuller o el de raíces unitarias hoy día vamos a terminar ya de cubrir por lo menos hasta los zarimas ¿sí? que no les voy a dar el zarima aumentado de momento economista dígame disculpe que le interrumpa pero tenemos otra clase ah ya son las 10 hoy ni me he dado cuenta ya entonces nos quedamos hasta aquí ¿ya? entonces el día lunes la exposición quedamos eso empezamos con la exposición y de ahí trabajamos con los siguientes componentes ¿ya? nos quedamos hasta aquí listo pasen bien todos ¿sí? ¿sí?